Un buen bistec. Tomkin rebañó el plato con el último trozo de pan para recoger la última partícula de gachas y masticó aquel bocado final lentamente y con semblante pensativo. Cuando se levantó de la mesa le embargaba una inconfundible sensación de hambre. Él era el único que había cenado. Los dos niños estaban acostados en la habitación contigua. Los había llevado a la cama antes que otros días para que el sueño no les dejara pensar en que se habían ido a dormir sin probar bocado. La esposa de Tomkin no había cenado tampoco. Se había sentado frente a él y lo observaba en silencio con mirada solícita. Era una mujer de clase humilde, flaca y agotada por el trabajo, pero cuyas facciones conservaban restos de una antigua belleza. La vecina del piso de enfrente le había prestado la harina para las gachas. Los dos medio peniques que le quedaban los había invertido en pan. Tomkin se sentó junto a la ventana en una silla desvencijada que crujió al recibir su peso. Con un movimiento maquinal se llevó la pipa a la boca e introdujo la mano en el bolsillo de la chaqueta. Al no encontrar tabaco se dio cuenta de su distracción y lanzando un gruñido de contrariedad se guardó la pipa. Sus movimientos eran lentos y premiosos, como si el extraordinario volumen de sus músculos le abrumara. Era un hombre macizo, de rostro impasible y aspecto nada simpático. Llevaba un traje viejo lleno de arrugas y sus destrozados zapatos eran demasiado endebles para soportar el peso de las gruesas suelas que les había puesto él mismo hacía ya bastante tiempo. Su camisa de algodón, un modelo de no más de dos chelines, tenía el cuello deshilachado y unas manchas de pintura que no se quitaban con nada. Bastaba verle la cara a Tomkin para comprender cuál era su profesión. Aquel rostro era el típico del boxeador, del hombre que ha pasado muchos años en el cuadrilátero y que a causa de ello ha desarrollado y subrayado en sus facciones los rasgos característicos del animal de lucha. Era una fisonomía que intimidaba y para que ninguno de aquellos rasgos pasara inadvertido, iba perfectamente rasurado. Sus labios informes de expresión extremadamente dura daban la impresión de una cuchillada que atravesara su rostro. Su mandíbula inferior era maciza, agresiva y brutal. Sus ojos, de perezosos movimientos y dotados de gruesos párpados, apenas tenían expresión bajo sus tupidas y aplastadas cejas. Estos ojos, lo más bestial de su semblante, realzaban el aspecto de brutalidad del conjunto. Parecían los ojos soñolientos de un león o de cualquier otro animal de presa. La frente, hundida y angosta, lindaba con un cabello que, cortado al cero, mostraba todas las protuberancias de aquella cabeza monstruosa. Una nariz rota por dos partes y aplastada fuerza de golpes, y una oreja deforme que había crecido hasta adquirir el doble de su tamaño y que hacía pensar en una coliflor, completaban el cuadro. Y en cuanto a su barba, aunque recién afeitada, apuntaba bajo la piel, dando a su tez un tono azulado negruzco. Si bien aquella fisonomía era la de uno de esos hombres con los que no deseamos encontrarnos a solas en un callejón oscuro o en un lugar apartado, Tom King no era un criminal ni había cometido nunca una mala acción. Dejando aparte las reyertas en que se había visto mezclado y que eran cosa corriente en los medios que frecuentaba, no había hecho daño a nadie. No se le consideraba un pendenciero, era un profesional de la contienda y reservaba toda su combatividad para sus apariciones en el ring. Fuera del tablado, era un hombre bonachón, de movimientos tardos, y en su juventud, cuando ganaba el dinero a expuertas, había sido, no ya generoso, sino despilfarrador. Para él, el boxeo era un negocio. Cuando estaba en el cuadrilátero, pegaba con intención de hacer daño, de lesionar, de destruir, pero no había animosidad en sus golpes. Era una simple cuestión de intereses. El público acudía y pagaba para ver cómo dos hombres se vapuleaban hasta que uno de ellos quedaba inconsciente. El vencedor se quedaba con la parte del león de la bolsa. Hacía 20 años, cuando Tom King se enfrentó con el saltaojos de Wolomolo, sabía que la mandíbula de su contrincante sólo estaba firme desde hacía cuatro meses, pues anteriormente se le habían partido en combate celebrado en Newcastle. Por eso, dirigió todos sus golpes contra ella y consiguió fracturarla nuevamente en el noveno asalto. No lo movía ningún resentimiento contra su adversario. Procedió así porque era el medio más seguro de dejar fuera de combate a aquel hombre y, de ese modo, ganar la mayor parte de la bolsa ofrecida. En cuanto al saltaojos, no le guardó rencor alguno. Ambos sabían que así era el boxeo y había que atenerse a sus reglas. Tom King no era nada hablador. En aquel momento en que permanecía sentado junto a la ventana, se hallaba sumido en un huraño silencio mientras se miraba las manos. En el dorso de ellas se destacaban las venas gruesas e hinchadas. El aspecto de los nudillos aplastados, estropeados, deformes, atestiguaba el empleo que había hecho de ellos. Tom no había oído decir nunca que la vida de un hombre dependía de sus arterias, pero sabía muy bien lo que significaban aquellas venas prominentes, dilatadas. Su corazón había hecho correr demasiada sangre por ellas a una presión excesiva. Ya no funcionaban bien. Habían perdido la elasticidad y su distensión había acabado con su antigua resistencia. Ahora se fatigaba fácilmente. Ya no podía resistir un combate a 20 asaltos con el ritmo acelerado de antes, con fuerza y violencia sostenidas, luchando infatigablemente desde que sonaba el gong, acosando sin cesar a su adversario, retrocediendo hasta las cuerdas o llevando a su oponente hacia ellas, recibiendo golpes y devolviéndolos. Ya no multiplicaba su acometividad y la rapidez de sus golpes en el vigésimo y último asalto, levantando al público de sus asientos y provocando sus aclamaciones cuando él acometía. Pegaba, esquivaba, hacía caer una lluvia de golpes sobre su adversario y recibía otra igual mientras su corazón no dejaba de enviar con impetuosa fidelidad sangre a sus venas jóvenes y elásticas. Sus arterias, dilatadas durante el combate, se encogían de nuevo, pero no del todo. Al principio, esta diferencia era imperceptible, pero cada vez quedaban un poco más distendidas que la anterior. Se contempló las venas y los estropeados nudillos. Por un momento, le pareció ver los magníficos puños que tenía en su juventud, antes de romperse el primer nudillo, contra la cabeza de Benny Jones, apodado el terror de Gales. Experimentó de nuevo la sensación de hambre. Lo que daría yo por un buen bistec, murmuró cerrando sus enormes puños y lanzando un juramento en voz baja. He ido a la carnicería de Burki y luego a la de Sally, dijo la mujer en son de disculpas. ¿Y no te quisieron fiar? Ni medio penique. Burki me dijo que... vacilaba, no se atrevía a seguir. Vamos, ¿qué dijo? Pues que como esta noche Sandel te zuraría de lo lindo, no quería aumentar tu cuenta. Ya es bastante crecida. Tomkin lanzó un gruñido por toda respuesta. Se acordaba del bulldog que tuvo en su juventud, al que echaba continuamente bistecs crudos. En aquella época, Burki le había concedido crédito para mil bistecs. Pero los tiempos cambian. Tomkin estaba envejecido y un viejo que tenía que enfrentarse con un boxeador joven en un club de segunda categoría, no podía esperar que ningún comerciante le fiase. Aquella mañana se había levantado con el deseo de comer un bistec y aquel deseo no lo había abandonado. No había podido entrenarse debidamente para aquel combate. En Australia el año había sido de sequía y los tiempos eran difíciles. Había dificultades para encontrar trabajo, fuera de la índole que fuere. No había tenido sparring. No siempre había comido los alimentos debidos y en la cantidad necesaria. Había trabajado varios días como peón en una obra y algunas mañanas había corrido para hacer piernas. Pero era difícil entrenarse sin compañero y teniendo que atender a las necesidades de una esposa y dos hijos. Cuando se anunció su combate con Sandel, los tenderos apenas le concedieron un poco más de crédito. El secretario del Guillotine Club le adelantó tres libras, la cantidad que percibiría si perdía el combate, y se negó a darle un céntimo más. De vez en cuando consiguió que sus antiguos compañeros le prestasen unos centavos, pero no pudieron prestarle más, porque corrían malos tiempos y ellos también pasaban sus apuros. En resumen, que era inútil tratar de ocultarse que no estaba debidamente preparado para la pelea. Le había faltado comida y le habían sobrado preocupaciones. Además, ponerse en forma no es tan fácil para un hombre de 40 años como para otro de 20. ¿Qué hora es, Lizzie? preguntó. Su mujer fue a preguntarlo a la vecina, y al regresar le dio la respuesta. Las ocho menos cuarto. El primer match empezará dentro de unos minutos, observó Tom. No es más que un combate de prueba. Después hay un encuentro a cuatro asaltos entre Diller Wells y Gridley. Y luego, uno a diez asaltos entre Starlight y un marinero. Yo aún tengo para una hora. Otros diez minutos de silencio y Tom se puso en pie. La verdad es, Lizzie, que no me ha entrenado todo lo que debía. Cogió el sombrero y se dirigió a la puerta. No le pasó por la mente besar a su mujer. Nunca la besaba al marcharse. Pero aquella noche ella lo hizo por su cuenta y riesgó. Le echó los brazos al cuello y lo obligó a inclinarse hacia su rostro. Se veía menudita y frágil junto al macizo corpachón de su marido. Buena suerte, Tom, le dijo. Tienes que ganar. Sí, tengo que ganar, repitió él. Ni más ni menos. Se echó a reír, tratando de mostrarse despreocupado, mientras ella se apretaba más contra él. Tom contempló la desnuda estancia por encima del hombro de su esposa. Aquel cuartucho, del que debía varios meses de alquiler, era, con Lizzie y los niños, cuanto tenía en el mundo. Y aquella noche salía en busca de comida para su hembra y sus cachorros. No como el obrero de hoy que va a la fábrica, sino al estilo antiguo, primitivo, arrogante y animal de las bestias de presa. Tengo que ganar, volvió a decir a su esposa, esta vez con un rictus de desesperación. Si gano, son treinta libras, con lo que podré pagar todas las deudas y además verme un buen sobrante en el bolsillo. Si pierdo, no me darán nada, ni un penique para tomar el tranvía de vuelta, pues el secretario ya me ha dado todo lo que me correspondería en caso de perder. Adiós, mujercita. Si gano, volveré inmediatamente. Te espero, dijo ella cuando Tom estaba ya en el rellano. Había más de tres kilómetros hasta el gallete y mientras los recorría, recordó sus días de triunfo cuando era el campeón de pesos pesados de Nueva Gales del Sur. Entonces habría tomado un coche de punto para ir al combate. Y con toda seguridad, alguno de sus admiradores se habría empeñado en pagar el coche para tener el privilegio de acompañarlo. Entre estos admiradores se contaban Tommy Burns y el yankee Jack Johnson, que poseían automóvil propio. ¿Y ahora que tenía que ir a pie? Como todo el mundo sabe, una marcha de tres kilómetros no es la mejor preparación para un combate. Él era un viejo para el pugilismo y el mundo no trata bien a los viejos. Él solo servía ya para picar piedra e incluso para esto era un obstáculo su nariz rota y su oreja hinchada. Ojalá hubiera aprendido un oficio. A la larga habría sido mejor. Pero nadie se lo había enseñado. Por otra parte, una voz interior le decía que él no habría prestado atención si alguien hubiera tratado de enseñárselo. Su vida fue demasiado fácil. Ganó mucho dinero. Tuvo combates duros y magníficos, separados por periodos de descanso y holgazanería. Estuvo rodeado de aduladores que se desvivían por acompañarle, por darle palmadas en la espalda, por estrecharle la mano. De petimetres que lo invitaban a beber para tener el privilegio de charlar con él cinco minutos. Además, aquellos magníficos combates ante un público delirante de entusiasmo y aquel último asalto en que se lanzaba a fondo como un torbellino y el árbitro lo proclamaba vencedor. Y leer su nombre en las secciones deportivas de todos los periódicos al día siguiente. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Pero de pronto, su mente tarda y premiosa comprendió que en aquellos lejanos días él dejaba fuera de combate a los viejos. Él era entonces la juventud que despuntaba y sus adversarios la vejez que decaía. Era natural que resultara fácil para él. Ellos tenían las venas hinchadas, los nudillos rotos y los huesos desvencijados por una larga serie de combates. Recordaba el día en que noqueó al maduro Stouser Bill en Ross Catterby al décimo octavo asalto y luego lo vio llorando en los vestuarios, llorando como un niño. ¿Acaso el viejo Bill debía también varios meses de alquiler y acaso lo esperaban en su casa su mujer y sus hijos? Y quién sabe si aquel mismo día el del combate había sentido el deseo de comerse un buen bistec. Bill combatió valientemente, recibiendo a pie firme una soberana paliza. Ahora que él pasaba el mismo calvario comprendía que aquella noche de hacía 20 años, Bill luchó por algo más importante que su adversario, el joven Tom King, que sólo trataba de ganar dinero y gloria fácilmente. No era extraño que Stouser Bill hubiese llorado en los vestuarios amargamente después del combate. No cabía duda de que cada puji podía soportar un número limitado de combates. Era una ley inflexible del boxeo. Unos podían librar 100 encuentros durísimos, otros sólo 20. Cada cual, según sus dotes físicas, podía subir al ring tantas o cuantas veces. Después quedaba al margen. Él se había pasado de la raya. Había librado más combates encarnizados de los que debía. Encuentros en que el corazón y los pulmones parecían que iban a estallar. Contiendas que hacían perder elasticidad a las arterias y convertían un cuerpo esbelto y juvenil en un montón de músculos nudosos. Combates que desgastaban los nervios y los músculos, el cerebro y los huesos, por obra del esfuerzo. Sí, él había resistido más que nadie. No quedaba ya ni uno solo de sus antiguos compañeros. Él era el último de la vieja guardia. Había visto cómo iban cayendo todos y había contribuido a poner punto final a la carrera de algunos de ellos. Lo opusieron a los boxeadores ya viejos y él los fue liquidando uno tras otro. Y después, cuando los veía llorar en los vestuarios, como había llorado el viejo Stouser Bill, se reía. Pero ahora el viejo era él y a su vez tenía que enfrentarse con los jóvenes. Con Sandell, por ejemplo, había llegado de Nueva Zelanda precedido de un brillante historial. Pero como en Australia aún era un desconocido, se acordó enfrentarlo con el viejo Tom King. Si Sandell hacía un buen combate, se le opondrían mejores púgiles y las bolsas serían más crecidas. Así pues, era de esperar que luchara como un demonio. Aquel combate era decisivo para él, ya que si ganaba tendría dinero, cobraría nombre y habría dado el primer paso de una brillante carrera. Tom King no era para él más que el muro viejo que le cerraba el paso a la fama y la fortuna. En cambio, a lo único que Tom King podía aspirar era a recibir 30 libras, que le servirían para pagar al dueño de la casa y a los tenderos. Y mientras cabilaba así, Tom King vio alzarse ante sus ojos hinchados el cuadro de la juventud triunfadora, exuberante e invencible, de músculos suaves y piel sedosa, de corazón y pulmones que no sabían lo que era el cansancio y se reían del jadeo de los viejos. Los jóvenes destruían a los viejos sin pensar que al hacerlo se destruían a sí mismos, dilatando sus arterias y aplastando sus nudillos para ser, al fin, aniquilados por una nueva generación de jóvenes, pues la juventud ha de ser siempre joven. Al llegar a la calle Castlewick, dobló a la izquierda y después de recorrer tres manzanas, llegó al Gallaty. Una multitud de golfillos apiñados frente a la puerta se apartaron respetuosamente al verle y oyó que decían, ¡Es Tom King! Una vez dentro, cuando se dirigía a los vestuarios, encontró al secretario, un joven de mirada viva y expresión astuta, que le estrechó la mano. ¿Cómo te encuentras, Tom? Le preguntó. Estupendamente, respondió King, a sabiendas de que mentía y de que le hacía tanta falta un buen bistec que si tuviera una libra la daría a cambio de él sin vacilar. Cuando salió de los vestuarios, seguido por sus segundos y se dirigió al cuadrilátero, que se alzaba en el centro de la sala, estalló una tempestad de aplausos y vítores en el público. Él respondió saludando a derecha e izquierda, aunque conocía muy pocas de aquellas caras. En su mayoría eran muchachos que aún tenían que nacer cuando él cosechaba sus primeros laureles en el rin. Saltó con ligereza a la alta plataforma y después de pasar entre las cuerdas, se dirigió a su ángulo y se sentó en un taburete plegable. Jack Ball, el árbitro, se acercó a él para estrecharle la mano. Ball era un boxeador fracasado que desde hacía diez años no pisaba el rin como Pugil. King se alegró de tenerlo por árbitro. Ambos eran veteranos. Si él apretaba las tuercas a Sandel algo más de lo que permitía el reglamento, sabía que Ball haría la vista gorda. Subieron al tablado, uno tras otro, varios jóvenes aspirantes a la categoría de pesos pesados, y el árbitro los fue presentando sucesivamente al público. Asimismo, expuso sus carteles de desafío. —¡John pronto! —anunció Ball. —De Sidney del Norte. Reta al ganador por cincuenta libras. El público aplaudió y los aplausos se renovaron cuando Sandel trepó ágilmente al rin y fue a sentarse a su rincón. Tom King, desde el ángulo opuesto, lo miró con curiosidad, pensando que minutos después ambos estarían enzarzados en implacable combate y pondrían todo su empeño en noquearse. Pero apenas pudo ver nada, pues Sandel llevaba, como él, un mono de entrenamiento sobre su calzón corto de pugilista. Su cara era muy atractiva, estaba coronada por un mechón rizado de pelo rubio, y su cuello grueso y musculoso anunciaba un cuerpo de atleta verdaderamente magnífico. Jaun Potro se dirigió sucesivamente a los dos ángulos, y después de estrechar las manos a los boxeadores, salió del rin. Continuaron los desafíos. Un joven tras otro pasaba entre las cuerdas. Aquellos muchachos desconocidos pero ambiciosos estaban convencidos, y así lo pregonaban, de que con su fuerza y destreza eran capaces de medirse con el vencedor. Unos años antes, cuando su carrera se hallaba en su apogeo y él se consideraba invencible, aquellos preliminares hubieran divertido y aburrido a Tom King. Pero a la sazón los contemplaba fascinado, incapaz de apartar de sus ojos la visión de la juventud. Siempre existirían aquellos jóvenes que subían al rin y saltaban por las cuerdas para lanzar su reto a los cuatro vientos, y siempre tendrían que caer ante ellos los boxeadores gastados. Ascendían hacia el éxito trepando sobre los cuerpos de los viejos púgiles, y continuaban afluyendo en número creciente, como una oleada de juventud incontenible que arrollaba a los viejos para envejecer a su vez y seguir el camino descendente a impulsos de la juventud eterna, de los nuevos mozos que desarrollaban sus músculos y derribaban a sus mayores, mientras tras ellos se formaba una nueva masa de jóvenes. Y así ocurría hasta el fin de los tiempos, pues aquella juventud voluntariosa era algo inseparable de la humanidad. King dirigió una mirada al palco de la prensa y saludó con un movimiento de cabeza a Morgan, del Sporman, y a Covert, del referee. Luego tendió las manos para que Sid Sullivan y Charles Bates, sus segundos, le pusieran los guantes y se los atasen fuertemente, bajo la atenta fiscalización de uno de los segundos de Sandel, que ya había examinado con ojo crítico las vendas que cubrían los nudillos de King. Uno de los segundos de Tom cumplía la misma misión en el ángulo ocupado por Sandel. Este levantó las piernas para que le despojasen de los pantalones del mono y luego se levantó para que acabaran de quitarle la prenda por la cabeza. Tom King vio entonces ante sí una encarnación de la juventud, un pecho ancho y desbordante de vigor, unos músculos elásticos que se movían como seres vivos bajo la piel blanca y satinada. Todo aquel cuerpo estaba pletórico de vida, de una vida que aún no había dejado escapar nada de ella por los doloridos poros de los largos combates en que la juventud ha de pagar su tributo, dejando algo de ella misma en los tablados. Los dos pugiles avanzaron hacia el centro del cuadrilátero y cuando los segundos saltaron por las cuerdas llevándose los taburetes plegables, ellos simularon estrecharse las manos enguantadas e inmediatamente se pusieron en guardia. Acto seguido, como un mecanismo de acero puesto en marcha por un fino resorte, Sandel se lanzó al ataque. Asestúa tomó un gancho de izquierda al entrecejo y un derechazo a las costillas. Luego, entre fintas y sin cesar de saltar sobre las puntas de los pies, se alejó ligeramente de su contrincante para volverse a acercarse enseguida, ágil y agresivo. Era un boxeador rápido e inteligente que había iniciado la pelea con una espectacular exhibición. El público vociferaba entusiasmado, pero King no se dejó impresionar. Había librado demasiados encuentros y había visto a demasiados jóvenes. Supo apreciar el verdadero valor de aquellos golpes. Eran demasiado rápidos y hábiles para ser peligrosos. Evidentemente, Sandel trataba de forzar el curso del combate desde el comienzo. No le sorprendió. Esto era muy propio de la juventud, inclinada a malgastar sus espléndidas facultades en furiosos ataques y locas acometidas, alentada por un ilimitado deseo de gloria que redoblaba sus fuerzas. Sandel atacaba, retrocedía, estaba aquí y allá, en todas partes, con pies ligeros y corazón vehemente. Deslumbrante con su carne blanca y sus potentes músculos, tejía un ataque maravilloso, saltando y deslizándose como una ardilla, eslabonando mil movimientos ofensivos, todos ellos encaminados a la destrucción de Tom King, del hombre que se alzaba entre él y la fortuna. Y Tom King soportaba pacientemente el chaparrón. Conocía su oficio y sabía cómo era la juventud, ahora que la había perdido. Se dijo que tenía que esperar a que su oponente fuese perdiendo fogosidad y sonrió para sus adentros mientras se agachaba para parar un fuerte directo con la base del cráneo. Era una argucia innoble, pero correcta según el reglamento del pugilismo. El boxeador tenía que velar por sus nudillos y si se empeñaba en golpear a su adversario en la cabeza, haya él. King podía haberse agachado más para que el golpe no lo alcanzara, pero se acordó de sus primeros encuentros y de cómo se partió por primera vez un nudillo contra la cabeza del terror de Gales. Aun ajustándose a las reglas del juego, al agacharse había tentado contra los nudillos de Sandel. De momento, éste no lo notaría. Seguro de sí mismo e indiferente, seguiría propinando golpes con la misma fuerza durante todo el combate. Pero andando el tiempo, cuando en su historial tuviera muchos encuentros, el nudillo lesionado se resentiría y entonces él, volviendo la vista atrás, recordaría el potente golpe asestado a la cabeza de Tom King. El primer asalto lo ganó Sandel por puntos. El joven boxeador mantuvo a la sala en vilo con sus fulminantes arremetidas. Lanzó sobre King un verdadero diluvio de golpes y King no devolvió ni uno solo. Se limitó a cubrirse, mantener una guardia cerrada, esquivar y llegar a veces al cuerpo a cuerpo para eludir el castigo. De vez en cuando, hacía alguna finta, movía la cabeza cuando encajaba un directo e iba evolucionando imperturbable por el ring, sin saltar ni bailar, para no malgastar ni un átomo de energías. Debía dejar que Sandel desahogara el ardor de su juventud y solo entonces replicarle, pues no debía olvidar sus cuarenta años. Los movimientos de King eran lentos y metódicos. Sus ojos, casi inmóviles, bajo los gruesos párpados, le daban el aspecto de un hombre adormilado y aturdido. Sin embargo, no se le escapaba ningún detalle. Su experiencia, de más de veinte años, le permitía verlo todo. Sus ojos no pestañeaban ni se desviaban al recibir un golpe, porque así podían ver y medir mejor las distancias. Cuando al terminar el asalto fue a sentarse en su rincón para descansar, se recostó con las piernas extendidas y apoyó los brazos en el ángulo recto que formaban las cuerdas. Entonces, su pecho y su abdomen empezaron a subir y a bajar en profundas aspiraciones, mientras le acariciaban el rostro el aire de las toallas con que le abanicaban sus segundos. Con los ojos cerrados, Tom King escuchaba el clamoreo del público. —¿Por qué no luchas, Tom? —le gritaron. —¿Es que tienes miedo? —le pesan los músculos —oyó que comentaba un espectador de primera fila. —No puede moverse con más rapidez. —¡Dos libras contra una a favor de Sandel! —sonó el gong y los dos púgiles abandonaron sus rincones. Sandel recorrió tres cuartas partes del cuadrilátero, ansioso de reanudar la contienda. King apenas se apartó de su rincón. Esto formaba parte de su plan de ahorro de fuerzas. No había podido entrenarse como era debido, no había comido lo suficiente y el menor movimiento innecesario tenía su importancia. Además, había que tener en cuenta que había recorrido a pie más de tres kilómetros antes de subir al rincón. Aquel asalto fue una repetición del primero. Sandel atacaba en tromba y el público indignado abucheaba a King al ver que no combatía. Aparte de algunas fintas y varios golpes lentos e ineficaces, se limitaba a mantener una guardia cerrada, parar golpes y agarrarse al adversario. Sandel deseaba acelerar el ritmo del combate y King, hombre de experiencia, se negaba a secundarlo. En su rostro deformado por los golpes había una melancólica sonrisa y Tom seguía economizando fuerzas celosamente, como solo puede hacerlo un boxeador maduro. Sandel era joven y derrochaba sus energías con la prodigalidad propia de su juventud. El generalato del ring correspondía a Tom y suya era también la sabiduría cosechada a costa de largos y dolorosos combates. Observaba a su adversario con mirada fría y ánimo sereno, moviéndose lentamente en espera de que se agotara el ardor de Sandel. Para la mayoría de los espectadores aquello era buena prueba de que King era incapaz de medirse con su joven adversario, opinión que expresaban en voz alta apostando a razón de 3 a 1 a favor de Sandel. Pero aún quedaban algunos espectadores prudentes que conocían a King desde hacía años y aceptaban estas ofertas con grandes esperanzas de ganar. El tercer asalto comenzó como los anteriores. Sandel llevaba la iniciativa y castigaba duramente a su adversario, pero cuando aún no había transcurrido medio minuto, el joven también, excesivamente confiado, se olvidó de cubrirse y los ojos de King centellearon a la vez que su brazo derecho se lanzaba como un rayo hacia adelante. Fue su primer golpe de verdad, un gancho reforzado no sólo por el hábil movimiento del brazo, sino por el peso de todo el cuerpo. El león adormecido acababa de lanzar un imprevisto zarpazo. Sandel, tocado en un lado de la mandíbula, cayó como un buey abatido por el matarife. El público se quedó pasmado. Algunos aplaudieron tímidamente, mientras por toda la sala corrían murmullos de admiración. ¡Caramba, caramba! King no tenía los músculos tan embotados como se creía, sino que era capaz de asestar verdaderos mazazos. Sandel quedó casi inconsciente, hizo girar su cuerpo hasta ponerse de costado e intentó levantarse. Pero al oír los gritos de sus segundos que le aconsejaban esperar hasta el último instante, no acabó de ponerse en pie, sino que quedó con una rodilla en el suelo. El árbitro se inclinó hacia él y empezó a contar los segundos con voces tentoria junto a su oído. Cuando oyó decir ¡Nueve! Sandel se levantó con gesto agresivo y Tom King hubo de hacerle frente, mientras se lamentaba de no haberle dado el golpe un par de centímetros más cerca del mentón, pues entonces habría conseguido el fuera de combate y vuelto a casa con treinta libras para su mujer y sus hijos. El asalto continuó hasta que se cumplieron los tres minutos reglamentarios. Sandel empezó a mirar con respeto a su oponente. Por su parte, King seguía moviéndose con lentitud y su mirada aparecía tan soñolienta como antes. Cuando el asalto estaba a punto de terminar, King se dio cuenta de ello al ver a los segundos agazapados junto al cuadrilátero. Estaban preparados para subir, pasando entre las cuerdas. Entonces llevó el combate hacia su rincón y cuando sonó el gong pudo sentarse inmediatamente en el taburete que ya tenían preparado. En cambio, Sandel tuvo que cruzar de ángulo a ángulo todo el ring para llegar a su sitio. Esto era una pequeñez, pero muchas pequeñeces pueden formar algo importante. Al verse obligado a dar aquellos pasos de más, Sandel perdió no solo cierta cantidad de energía, sino una parte de los preciosos 60 segundos de descanso. Al principio de cada asalto, King salía perezosamente de su rincón, con lo que obligaba a su adversario a recorrer una distancia mayor y cuando el asalto terminaba, King estaba en sitio y podía sentarse inmediatamente. Transcurrieron otros dos asaltos en los que King economizó sus fuerzas con toda parsimonia, mientras Sandel derrochaba energías. Los esfuerzos que el joven Pugil hacía por imponer un ritmo más vivo a la lucha resultaron bastante enojosos para King, que hubo de encajar una parte bastante crecida del diluvio de golpes que cayó sobre él. Sin embargo, King mantuvo su deliberada lentitud, sin importarle el griterío de los jóvenes vehementes que querían verle pelear. En el sexto asalto, Sandel volvió a tener un descuido y la terrible derecha de Tonkin lanzó un nuevo disparo contra su mandíbula. Otra vez contó el árbitro hasta nueve. Al comenzar el séptimo asalto, se vio claramente que el ardor de Sandel se había esfumado. El joven boxeador se percataba de que estaba librando el combate más duro de su carrera. Tonkin era un boxeador gastado, pero el de más calidad que se le había opuesto hasta entonces. Un boxeador maduro que no perdía la cabeza, que se defendía con extraordinaria habilidad, cuyos golpes eran verdaderos mazazos y que tenía un fuera de combate en cada puño. Pero Tonkin no se atrevía a utilizar estos potentes puños demasiado, pues no se olvidaba de que tenía los nudillos lesionados y sabía que, para que pudieran resistir todo el combate, tenía que racionar los golpes prudentemente. Mientras permanecía sentado en su rincón, mirando a su adversario, pensó que la unión de su experiencia y de la juventud de Sandel producirían un campeón mundial. Pero esta mezcla era imposible. Sandel no sería campeón del mundo, le faltaba experiencia y ésta sólo podía obtenerse a costa de la juventud. Cuando Sandel tuviera experiencia, advertiría que había gastado su juventud para adquirirla. Kin recurrió a todas las tretas y argucias, no desaprovechaba ocasión de agarrarse a su adversario y cada vez que llegaba al cuerpo a cuerpo, clavaba con fuerza el hombro en las costillas de Sandel. En la teoría pugilística no había diferencia entre un hombro y un puño si con ambos podía hacerse el mismo daño, y el hombro aventajaba al puño en lo concerniente a la pérdida de energías. Asimismo, cuando se agarraban los dos púgiles, Kin descargaba todo el peso de su cuerpo sobre su contrincante y se resistía a soltarse. Esto obligaba al árbitro a intervenir para separarlos, con lo cual hallaba las mayores facilidades por parte de Sandel, que todavía no había aprendido a descansar de este modo. El joven no podía dejar de emplear sus magníficos brazos ni su lozana musculatura. Cuando Kin se afraba a él, clavándole el hombro en las costillas e introduciendo la cabeza bajo su brazo izquierdo, Sandel le golpeaba el rostro pasando su brazo derecho por detrás de su espalda. Era un castigo espectacular que provocaba murmullos de admiración en el público, pero sin ninguna eficacia. Por el contrario, sólo servía para hacer perder energías a Sandel. Este incansable no se daba cuenta de que todo tiene un límite. Kin sonreía y no se apartaba de su prudente táctica. Sandel asestó un sonoro derechazo al cuerpo de Kin que la masa de espectadores consideró como un rudo castigo, pero los pocos expertos que había en la sala percibieron el hábil movimiento del guante izquierdo de Tom, que tocó el bíceps de Sandel en el momento en que éste lanzaba el fuerte derechazo. Sandel repitió una y otra vez este golpe, consiguiendo que siempre llegara a su destino, pero nunca con eficacia, debido al ligero contragolpe de Kin. En el noveno asalto y en un solo minuto, Tom alcanzó con tres ganchos de derecha la mandíbula de Sandel, y las tres veces el corpachón del joven besó la lona y el árbitro hubo de contar hasta nueve. Sandel quedó aturdido y ligeramente conmocionado, pero conservaba las energías. Había perdido velocidad y economizaba sus fuerzas. Tenía el ceño fruncido, pero seguía contando con el arma más importante del boxeador. La juventud. El arma principal de Kin era la experiencia. Cuando empezó el declive de su vitalidad, cuando su vigor empezó a disminuir, lo reemplazó con la astucia, la sabiduría cosechada en mil combates y una escrupulosa economía de sus fuerzas. Kin no era el único que sabía eludir los movimientos superfluos, pero nadie como él poseía el arte de incitar al adversario a despilfarrar sus energías. Una y otra vez, haciendo fintas con los pies, los puños y el cuerpo, siguió engañando a Sandel, obligándolo a saltar hacia atrás sin motivo, a esquivar golpes imaginarios, a lanzar inútiles contraataques. Kin descansaba, pero no daba descanso a su rival. Era la estrategia de un boxeador maduro. Al iniciarse el décimo asalto, Kin detuvo las embestidas de Sandel con directos de izquierda a la cara, y Sandel, que ahora procedía con cautela, respondió esgrimiendo su izquierda, para bajarla enseguida, mientras lanzaba un gancho de derecha a la cara de Tom Kin. El golpe fue demasiado alto para resultar decisivo, pero Kin notó que ese negro velo de inconsciencia tan conocido por los boxeadores se extendía sobre su mente. Durante una fracción casi inapreciable de tiempo, Tom dejó de luchar. Momentáneamente desaparecieron de su vista su adversario y el telón de fondo formado por las caras blancas y expectantes del público. Pero solo momentáneamente. Le pareció que abría los ojos tras un sueño fugaz. El intervalo de inconsciencia fue tan breve que no tuvo tiempo de caer. El público solo lo vio vacilar y doblar las rodillas. Inmediatamente, Tom Kin se recuperó y ocultó más su barbilla en el refugio que le ofrecía su hombro izquierdo. Sandel repitió varias veces este golpe, aturdiendo parcialmente a Kin, pero el experto boxeador consiguió elaborar su defensa, que fue también una forma de contraatacar. Retrocediendo ligeramente sin dejar de hacer fintas con el brazo izquierdo, lanzó a Sandel un uppercut con toda la potencia de su puño derecho. Lo calculó con tanta precisión que consiguió alcanzar de pleno la cara de Sandel, cuando éste se agachaba haciendo un regate. El joven, levantado en vilo, cayó hacia atrás y fue a dar en la lona con la cabeza y la espalda. Kin repitió este golpe dos veces. Después dio rienda suelta a su acometividad y acorraló a su adversario contra las cuerdas, lanzando sobre él una lluvia de golpes. Sus puños funcionaron sin cesar hasta que el público, puesto en pie, le butó una estruendosa salva de aplausos. Pero Sandel poseía una energía y una resistencia inagotables y se mantenía en pie. Se mascaba el knockout. Un capitán de policía, impresionado por el terrible castigo que recibía Sandel, se acercó al cuadrilátero para suspender el combate. Pero en este preciso instante sonó el gong, señalando el fin del asalto. Y Sandel regresó tambaleándose a su rincón, donde aseguró al capitán que estaba bien y conservaba las fuerzas. Para demostrarlo, dio un par de saltos y el policía, convencido, volvió a sentarse. Tomkin, mientras descansaba en su rincón jadeante, se decía, contrariado, que si el combate se hubiera suspendido, el árbitro se habría visto obligado a declararlo vencedor y la bolsa hubiera ido a parar a sus manos. A diferencia de Sandel, él no luchaba por la gloria ni para abrirse paso, sino para ganar 30 libras esterlinas. En aquel minuto de descanso, Sandel se recuperaría. La juventud será servida. Esta frase cruzó como un relámpago por el cerebro de King. Se acordó también de la ocasión en que la oyó. Fue la noche en que dejó fuera de combate a Stouserville. El señorito que él había pronunciado tenía razón. Aquella noche, tan lejana ya, él encarnaba a la juventud. Pero esta noche, se dijo, la juventud se sienta en el rincón de enfrente. Ya llevaba media hora de pelea y los años le pesaban. Si hubiese luchado como Sandel, no hubiera resistido ni quince minutos. Lo peor era que no se recuperaba. Sus venas hinchadas y su corazón fatigado no le permitían recobrar las perdidas fuerzas en los descansos entre asalto y asalto. Las energías le faltarían ya desde el comienzo de los asaltos. Notaba las piernas pesadas y empezaba a sentir calambres. No debió haber hecho a pie aquellos tres kilómetros que mediaban desde su casa a la sala de deportes. Y para colmo de desdichas, aquel bistec que no se había podido comer aquella mañana y que tanto había deseado. Se despertó en él un odio terrible contra los carniceros que se habían negado a fiarle. Un hombre de sus años no podía boxear sin haber comido lo suficiente. ¿Qué era, al fin y al cabo, un bistec? Una insignificancia que valía unos cuantos peniques. Sin embargo, para él significaba 30 libras esterlinas. Cuando el gong señaló el comienzo del undécimo asalto, Sandel se levantó impetuosamente, aparentando una gallardía que estaba muy lejos de poseer. King supo apreciar el justo valor de semejante actitud. Se trataba de un farol tan antiguo como el mismo boxeo. Para no gastar fuerzas en balde, Tom se abrazó a su adversario. Luego, cuando lo soltó, permitió que el joven se pusiera en guardia. Esto era lo que King esperaba. Hizo una finta con la izquierda. Consiguió que su contrincante se agachara para rehuirla y al mismo tiempo le lanzó un gancho de derecha. Seguidamente King, retrocediendo un poco, asestó a Sandel un uppercut que lo alcanzó en plena cara y lo derribó. Después no le dio punto de reposo. Encajó mucho, pero pegó mucho más. Acorraló a Sandel contra las cuerdas mediante una serie de ganchos y con toda clase de golpes. Después de desprenderse de sus brazos, le impidió que lo volviera a abrazar, propinándole un directo cada vez que lo intentaba. Cuando Sandel iba a caer, lo sostenía con una mano y lo golpeaba inmediatamente con la otra para arrojarlo contra las cuerdas donde no le era posible desplomarse. El público parecía enloquecido. Todos los espectadores puestos en pie lo animaban con sus gritos. ¡Duro con el to! ¡Ya es tuyo! ¡Lo tienes en el bolsillo! Querían que el combate terminara con una lluvia de golpes irresistibles. Esto era lo que deseaban ver. Para esto pagaban. Y Tom King, que durante media hora había economizado sus fuerzas, las derrochó a manos llenas en lo que debía ser el esfuerzo final. Un esfuerzo que no podría repetir. Era su única oportunidad. Ahora o nunca. Las fuerzas lo abandonaban rápidamente y todas sus esperanzas se cifraban en que antes de que lo abandonasen del todo, habría conseguido que su adversario permaneciera tendido en la lona durante diez segundos. Y mientras seguía pegando y atacando, calculando fríamente la fuerza de sus golpes y el daño que causaban, comprendió lo difícil que era dejar a Sandel fuera de combate. La resistencia de aquel hombre, realmente extraordinaria, era la resistencia virgen de la juventud. Desde luego, Sandel tenía ante sí un futuro lleno de promesas. Él también lo tuvo. Todos los buenos boxeadores poseían el temple que demostraba Sandel. Sandel retrocedía dando otras pies perseguido por King, que empezaba a sentir calambres en las piernas y cuyos nudillos comenzaban a resentirse. Sin embargo, siguió asestando sus terribles golpes, sin detenerse ante el dolor que cada uno de ellos producía en sus manos, en sus pobres manos, viejas y torturadas. Aunque en aquellos momentos no recibía ninguna réplica de su adversario, King se debilitaba a toda prisa, de modo que pronto su estado igualaría el de Sandel. No fallaba un solo golpe, pero estos ya no poseían la potencia de antes y cada uno de ellos suponía para Tom un esfuerzo extraordinario. Sus piernas parecían de plomo y se arrastraban visiblemente por el ring. Los partidarios de Sandel lo advirtieron y empezaron a dirigir gritos de aliento al joven boxeador. Esto decidió a King a realizar un postrer esfuerzo y asestó dos golpes casi simultáneos, uno con la izquierda dirigido al plexo solar y que resultó un poco alto y otro con la derecha a la mandíbula. Estos golpes no fueron demasiado fuertes, pero Sandel estaba ya tan conmocionado que cayó en la lona donde quedó debatiéndose. El árbitro se inclinó sobre él y empezó a contarle al oído los segundos fatales. Si antes del décimo no se levantaba, habría perdido el combate. En la sala reinaba un silencio de muerte. King apenas se mantenía en pie sobre sus piernas temblorosas. Se había apoderado de él un mortal aturdimiento y ante sus ojos el mar de caras se movía y se balanceaba mientras a sus oídos llegaba, al parecer desde una distancia remotísima, la voz del árbitro que contaba los segundos. Pero consideraba el combate suyo. Era imposible que un hombre tan castigado pudiera levantarse. Solamente la juventud se podía levantar y Sandel se levantó. Al cuarto segundo dio media vuelta, quedando de bruces, y buscó a tientas las cuerdas. Al séptimo segundo ya había conseguido incorporarse hasta quedar sobre una rodilla, y descansó un momento en esta postura, mientras su aturdida cabeza se bamboleaba sobre sus hombros. Cuando el árbitro gritó, ¡MUEVE! Sandel se levantó del todo, adoptando la adecuada posición de guardia, cubriéndose la cara con el brazo izquierdo y el estómago con el derecho. Así defendía sus puntos vitales, mientras avanzaba agachado hacia King, con la esperanza de agarrarse a él para ganar más tiempo. Tan pronto como Sandel se levantó, King se le echó encima, pero los dos golpes que le envió tropezaron con los brazos protectores. Acto seguido, Sandel se aferró a él desesperadamente, mientras el árbitro se esforzaba por separarlo, ayudado por King. Este sabía con cuánta rapidez se recobraba la juventud, y al mismo tiempo estaba seguro de que Sandel sería suyo si podía evitar que se repusiera. Un enérgico directo lo liquidaría. Tenía a Sandel en su poder, no cabía duda. Él había llevado la iniciativa del combate, había demostrado mayor experiencia que su contrincante, le llevaba ventaja de puntos. Sandel se desprendió del cuerpo de King, tambaleándose, vacilando entre la derrota y la supervivencia. Un buen golpe lo derribaría definitivamente, y ante esta idea, Tom King, presa de súbita amargura, se acordó del bistec. Ah, si lo hubiera tenido y contara con su fuerza para el golpe que ibas a estar. Concentró sus últimas energías en el golpe decisivo, pero este no fue bastante fuerte ni bastante rápido. Sandel se tambaleó, pero no llegó a caer. Con paso vacilante, retrocedió hacia las cuerdas y se aferró a ellas. King, también tambaleándose, lo siguió, y experimentando un dolor indescriptible, le asestó un nuevo golpe, pero las fuerzas lo habían abandonado. Únicamente le quedaba su inteligencia de luchador, turbia, oscurecida por el cansancio. Había dirigido el puño a la mandíbula, pero tropezó con el hombro. Su intención había sido dar lo más alto, pero sus cansados músculos no lo obedecieron, y por efecto del impacto, el propio Tom King retrocedió, dando otras pies. Poco faltó para que cayera. De nuevo lo intentó. Esta vez, su directo ni siquiera alcanzó a Sandel. Era tal su debilidad que cayó sobre el joven y se abrazó a su cuerpo para no desplomarse definitivamente a sus pies. King ya no hizo nada por separarse. Había puesto toda la carne en el asador. Ya no podía hacer más. La juventud se había impuesto. Incluso en aquel abrazo notaba cómo Sandel iba recuperando sus fuerzas. Cuando el árbitro los separó, King vio claramente cómo se recobraba su joven adversario. Segundo a segundo, Sandel se iba mostrando más fuerte. Sus directos, débiles y vacilantes al principio, cobraron dureza y precisión. Los ofuscados ojos de Tom King vieron el guante que se acercaba a su mandíbula y se propuso protegerla alzando el brazo. Vio el peligro, deseó parar el golpe, pero el brazo le pesaba demasiado y no pudo. Le pareció que tenía que levantar un quintal de plomo. El brazo no quería levantarse y él deseó con toda su alma levantarlo. El guante de Sandel ya le había llegado a la cara. Oyó un agudo chasquido semejante al de un chispazo eléctrico y el negro velo de la inconsciencia envolvió su mente. Cuando abrió de nuevo los ojos, se encontró sentado en su rincón y oyó el clamoreo del público semejante al rumor del oleaje de la playa de Bondi. Alguien le oprimía una esponja empapada contra la base del cráneo y Sid Sullivan le rociaba la cara y el pecho con agua fría. Le habían quitado ya los guantes y Sandel, inclinado sobre él, le estrechaba la mano. No sintió rencor alguno hacia el hombre que lo había dejado fuera de combate y le devolvió la apretón de manos tan cordialmente que sus nudillos se resintieron. Luego Sandel se dirigió al centro del cuadrilátero y el griterío del público se acalló para oírle decir que aceptaba el desafío de John Potro y que proponía aumentar la apuesta a cien libras. King lo contemplaba indiferente mientras sus segundos secaban el agua que corría raudales por su cuerpo, le pasaban una esponja por la cara y lo preparaban para abandonar el cuadrilátero. King sentía hambre. No era aquella la sensación de hambre ordinaria, sino una gran debilidad, una serie de palpitaciones en la boca del estómago que repercutían en todo su cuerpo. Se acordó del momento en que había tenido ante él a Sandel tambaleándose al borde del knockout. ¡Ay! Si hubiese tenido aquel bistec en el cuerpo, entonces nada habría salvado a Sandel. Le había faltado sólo esto para asestar el golpe decisivo con eficacia. Había perdido por culpa de aquel bistec. Sus segundos trataron de ayudarlo a pasar entre las cuerdas, pero él los apartó, se agachó y saltó solo al piso de la sala. Precedido por sus cuidadores, avanzó por el pasillo central abarrotado de público. Poco después, cuando salió de los vestuarios y se dirigió a la calle, se encontró con un muchacho que le dijo. ¿Por qué no le pegaste de firme cuando lo tenías atontado? ¡Vete al diablo! le respondió Tomkin mientras bajaba los escalones del portal. Las puertas de la taberna de la esquina estaban abiertas de par en par. Tomkin vio las luces cegadoras del local y las sonrientes camareras y entre el alegre tintineo de las monedas que saltaban en el mármol del mostrador, oyó diversas voces que comentaban el combate. Alguien lo llamó para invitarlo a una copa, pero él rechazó la invitación y siguió su camino. No llevaba un céntimo encima. Los tres kilómetros que lo separaban de su casa le parecieron muy largos. Era evidente que envejecía. Cuando cruzaba el dominio se dejó caer de pronto en un banco. La idea de que su mujer estaría esperándolo, ansiosa de saber cómo había terminado el encuentro, lo sumió en una angustiosa desesperación. Esto era peor que un knockout. No se sentía con fuerzas para mirarla a la cara. Estaba desfallecido y el vivo dolor que sentía en los nudillos le hizo comprender que aunque encontrarse trabajo como peón de albañil, tardaría al menos una semana en poder empuñar la pala o el pico. Las palpitaciones que le producía el hambre en la boca del estómago le hacían sentir náuseas. Una profunda desolación se apoderó de él y notó que sus ojos se llenaban de lágrimas incontenibles. Se cubrió la cara con las manos y lloró. Y mientras lloraba se acordó de la paliza que propinó a Stouserville una noche ya lejana. Pobre Stouserville. Ahora comprendía por qué lloró aquella noche en los vestuarios. Fin. La hoguera El día amaneció gris y frío, extremadamente gris y frío, cuando el hombre dejó la ruta principal del Yukon y trepó el alto terraplén, donde un sendero pequeño y apenas visible conducía hacia el este entre los bosques de gruesos abetos. Era una ladera pronunciada y en la cima se detuvo a cobrar aliento, disculpándose a sí mismo el descanso para mirar el reloj. Eran las nueve. No había sol, ni siquiera un indicio del mismo, a pesar de no haber ni una sola nube en el cielo. Era un día despejado y, sin embargo, parecía existir un manto intangible sobre la superficie de las cosas. Una tenebrosidad sutil que oscurecía el día debido a la ausencia de sol. Este hecho no le preocupaba al hombre. Estaba acostumbrado a la falta de sol. Hacía ya días que no veía el sol y sabía que pasarían unos cuantos más antes de que la alegre esfera, esperada por el sur, se asomase sobre la línea del horizonte y se volviese a perder inmediatamente de vista. El hombre echó una mirada atrás, al camino por el que había llegado. El Yukon, con una milla de ancho, yacía oculto bajo tres pies de hielo. Sobre este hielo otros tantos pies de nieve. Todo era de un blanco inmaculado, con suaves ondulaciones donde se habían formado las acumulaciones de hielo. De norte a sur, hasta donde alcanzaba la vista, todo era una blancura ininterrumpida. Excepto una línea oscura que giraba y se retorcía desde la isla cubierta de bosques hacia el sur, y que giraba y se retorcía hacia el norte, donde desaparecía tras otra isla cubierta de bosques. Esta línea oscura era la ruta, la ruta principal que conducía a Chilcut Pass y el agua salada a lo largo de mil millas, y que conducía hacia el norte, tras setenta millas, a Dawson, y aún más hacia el norte, mil millas hasta Nulato, y finalmente a San Michel, y en el mar de Bering, a mil quinientas más. Pero todo esto, la misteriosa prolongada y fina ruta, la falta de sol en el cielo, el frío exagerado y lo extraño y raro de todo aquello, no impresionó al hombre. No era porque estuviera acostumbrado, era nuevo en esta tierra, un chechacuo, recién llegado, y este era su primer invierno. Su problema era que carecía de imaginación, era rápido y agudo para las cosas de la vida, pero sólo para las cosas, no para su significado. 50 grados bajo cero significaban unos 80 grados bajo el punto de congelación. El autor habla de grados en la escala Fahrenheit, en la que el punto de congelación se da en los 32 grados Fahrenheit. Tal hecho le impresionaba por tener frío y estar incómodo. Eso era todo. No le inducía a meditar sobre su fragilidad como criatura de sangre caliente y sobre la fragilidad del hombre en general, capaz de vivir únicamente en unos estrechos límites de frío y calor. Y de aquí no pasó al campo de las conjeturas sobre la inmortalidad y el lugar del hombre en el universo. 50 grados bajo cero significaban una quemadura de hielo que dolía y de la que había que protegerse con manoplas, orejeras, mocasines calientes y calcetines gruesos. 50 grados bajo cero eran para él precisamente 50 grados bajo cero. Que pudieran significar algo más era un pensamiento que nunca pasó por su imaginación. Al volverse para seguir adelante, escupió meditabundo. Un chasquido agudo y explosivo le sorprendió. Escupió de nuevo. Y de nuevo, en el aire, antes de caer en la nieve, crujió la saliva. Sabía que a 50 bajo cero la saliva cruje en la nieve, pero esta saliva había crujido en el aire. Sin duda, hacía más de 50 grados bajo cero. No sabía cuánto más, pero la temperatura no importaba. Él se dirigía a una vieja prospección del ramal izquierdo del arroyo Henderson, donde ya esperaban los muchachos. Habían llegado cruzando la divisoria de las tierras del arroyo indio, mientras él había dado un rodeo para ver las posibilidades de conseguir troncos de las islas del Yukon en la primavera. Llegaría al campamento a las 6. Ya habría oscurecido, es verdad, pero los muchachos estarían allí. El fuego estaría encendido y habrían preparado una cena caliente. En cuanto a la comida, apretó su mano contra un bulto bajo la chaqueta. También se hallaba bajo la camisa, envuelto en un pañuelo junto a la piel desnuda. Era el único modo de evitar que se congelasen las galletas. Se sonrió con satisfacción al pensar en las galletas, abiertas por la mitad y untadas con grasa de tocino, y cada una con una gran loncha de tocino frito dentro. Se introdujo entre los grandes abetos. El sendero era apenas visible. Un pie de nieve había caído desde que pasara el último trineo, y se alegraba de ir sin trineo, ligero. De hecho, sólo llevaba la comida, envuelta en un pañuelo. Se sorprendió sin embargo del frío. Verdaderamente hacía frío, concluyó, mientras se frotaba los entumecidos pómulos y nariz con la mano enguantada. Era un hombre velludo, pero el vello de su cara no le protegía los pómulos salientes ni la ávida nariz que asomaba agresiva en el aire helado. A los talones del hombre trotaba un perro. Un gran perro esquimal, el auténtico perro lobo, de piel gris y sin diferencias visibles o de temperamento con su hermano, el lobo salvaje. El animal se encontraba abrumado por el tremendo frío. Sabía que no hacía tiempo para viajar. Su instinto le contaba una historia más veraz que la que contaba al hombre su propio juicio. En realidad, la temperatura no era de unos cuantos grados más por debajo de 50. Era de más de 60 o de 70 bajo cero. Era de 75 bajo cero. Como el punto de congelación está en 32 grados sobre cero, indicaba unos 107 grados de congelación. El perro no entendía de termómetros. En su mente, posiblemente, no existía una conciencia clara del término muy frío, como en la mente del hombre. Pero la bestia tenía instinto. Sentía un vago y amenazante temor que la subyugaba y la obligaba a arrastrarse a los talones del hombre, y que la hacía cuestionarse, anhelante, cada movimiento inusitado del hombre, como esperando que fuera al campamento o que buscara refugio en algún sitio y encendiera una hoguera. El perro había aprendido lo que era el fuego y lo deseaba, o hundirse bajo la nieve y proteger su propio calor, huyendo del aire. La helada humedad de su respiración se había fijado en la piel en una fina pulverización de escarcha, y especialmente su fijada, hocico y pestañas, blanqueaban con el aliento cristalizado. La barba roja del hombre y su bigote estaban igualmente helados, pero más sólidamente, y el depósito adoptaba la forma de hielo y aumentaba con cada exhalación húmeda y caliente. Además, el hombre mascaba tabaco, y el bozal de hielo mantenía sus labios sellados tan rígidamente que era incapaz de limpiarse la barbilla al escupir el jugo. El resultado era que una barba cristalizada del color y la solidez del ámbar aumentaba de longitud sobre su barbilla. Si caía, se rompía como el cristal en pequeños fragmentos. Pero no le importaba el apéndice. Era el castigo que todos los mascadores de tabaco debían pagar en esas tierras, y ya antes había estado fuera en dos olas de frío. No habían sido tan frías como esta, lo sabía, pero por el termómetro de 60 millas, sabía que habían registrado 50 y 55 bajo cero. Siguió durante varias millas entre la llana extensión de bosques, cruzó una ancha llanura de matorrales negros y descendió por un terraplén hasta llegar al cauce helado de un arroyo. Era el arroyo Henderson, y sabía que se encontraba a 10 millas de la bifurcación. Miró su reloj. Eran las 10. Corría a unas 4 millas por hora, y calculó que llegaría a la bifurcación a las 12 y media. Decidió celebrar el suceso almorzando allí. El perro se pegó de nuevo a sus talones, mostrando su desilusión con el rabo caído, mientras el hombre reanudaba el camino siguiendo el cauce del arroyo. El surco del viejo sendero se distinguía claramente, pero una docena de pulgadas de nieve cubrían las huellas del último trineo. Hacía un mes que ningún hombre había subido ni bajado por ese arroyo silencioso. El hombre siguió adelante con paso regular. No era muy dado a meditar y en ese momento no tenía otra cosa en qué pensar, excepto que comería en la bifurcación y que a las 6 llegaría al campamento con los muchachos. No tenía con quién hablar, y de haberlo tenido, la conversación hubiera sido imposible por el bozal de hielo que le tapaba la boca. Por tanto, continuó mascando tabaco monótonamente e incrementando la barba de ámbar. De vez en cuando, se reiteraba en su mente la idea de que hacía mucho frío y que nunca había experimentado frío semejante. Mientras caminaba, se frotaba los pómulos y la nariz con el dorso de su mano enguantada. Lo hacía automáticamente, alternando de vez en cuando las manos. Pero frotara como frotara, en el momento en que cesaba, los pómulos se entumecían y al momento siguiente la nariz. Estaba seguro de que se le helarían las mejillas. Lo sabía y sintió una punzada de pesar por no haber ingeniado un antifaz como el que llevaba abud en las olas de frío. Tal antifaz se cruzaba también sobre las mejillas y las salvaba. Pero no tenía demasiado importancia. Después de todo, ¿qué son unas mejillas heladas? Un poco de dolor, eso es todo. Pero nada serio. Aunque su mente estaba vacía de pensamientos, el hombre era un agudo observador y notó los cambios en el arroyo, las curvas y meandros y las acumulaciones de troncos, tomando buena nota y de dónde ponía los pies. Una vez, al doblar una curva, se detuvo bruscamente, como un caballo espantado, dio un rodeo evitando el sitio por donde había caminado y retrocedió unos pasos por el sendero. Sabía que el arroyo estaba helado hasta el fondo. Ningún arroyo podía contener agua en el invierno ártico. Pero también sabía que había manantiales que manaban de las laderas y corrían bajo la nieve y sobre el hielo del arroyo. Sabía que las olas más intensas de frío nunca helaban estos manantiales. Y también conocía su peligro. Eran trampas. Escondían charcas de agua bajo la nieve que podían tener de tres pulgadas a tres pies de profundidad. A veces estaban cubiertas por una capa de hielo de media pulgada de espesor, que a su vez estaba cubierto de nieve. A veces existían capas alternativas de agua y hielo. Y cuando uno caía, seguía bajando por cierto espacio, a veces mojándose hasta la cintura. Por eso se había detenido con tanto pánico. Había sentido cómo cedía bajo sus pies y había oído el crujido de una capa de hielo cubierta de nieve. Mojarse los pies en este tiempo implicaba problemas y peligro. En el mejor de los casos significaba un retraso. Se vería obligado a detenerse y a hacer una hoguera. Y bajo su protección, descalzarse mientras se secaban los calcetines y mocasines. Se detuvo y estudió el arroyo y sus orillas. Y decidió que la corriente de agua venía por la derecha. Reflexionó algún tiempo, frotándose la nariz y los pómulos. Y lo bordeó hacia la izquierda, pisando con cautela y probando el terreno a cada pisada. Una vez pasado el peligro, tomó una porción de tabaco y siguió su marcha de cuatro millas por hora. En el curso de las dos horas siguientes, tropezó con varias trampas semejantes. Normalmente, la nieve acumulada sobre las charcas ocultas tenía un aspecto hundido y glaseado que anunciaba el peligro. En una ocasión, sin embargo, tuvo otro desiliz. Y una vez, intuyendo el peligro, obligó al perro a avanzar. Este se negó, se resistió hasta que el hombre lo empujó hacia adelante y cruzó rápidamente la blanca e intacta superficie. De repente, se hundió, volcándose hacia un lado y buscando terreno más firme. Se habían mojado las patas delanteras y casi inmediatamente el agua de herida se convirtió en hielo. Hizo unos esfuerzos apresurados por lamerse el hielo de las patas. Se tumbó en la nieve y mordió el que se había formado entre los dedos. Era cuestión de instinto. Permitir que permaneciera el hielo significaba pies doloridos. Él no lo sabía, simplemente obedecía a un impulso misterioso que se elevaba de lo más recóndito de su ser. Pero el hombre lo sabía, por haberse formado un juicio sobre el tema. Se quitó la manopla de la mano derecha y ayudó a arrancar las partículas de hielo. No expuso sus dedos más de un minuto y se sorprendió del entumecimiento tan veloz que los atacó. ¡Vaya! Se hacía frío. Se puso la manopla con rapidez y golpeó salvajemente la mano contra el pecho. A las doce, el día había alcanzado su punto más brillante. Pero el sol se encontraba demasiado al sur, en un viaje invernal para despejar el horizonte. La tierra se interponía entre él y el arroyo Henderson, donde el hombre caminaba bajo un cielo despejado y sin proyectar sombra alguna. A las doce y media en punto llegó a la bifurcación del riachuelo. Estaba satisfecho de la velocidad que llevaba. Si la mantenía, estaría con los muchachos a las seis. Se desabrochó la chaqueta y la camisa y sacó su comida. Esta acción no le llevó más de un cuarto de minuto y, sin embargo, en ese instante, el entumecimiento se apoderó de sus dedos desabrigados. No se puso la manopla de nuevo, sino que se golpeó los dedos una docena de veces contra la pierna. Entonces se sentó a comer en un tronco cubierto de nieve. El dolor que siguió tras golpearse los dedos contra la pierna, cesó tan deprisa que se sorprendió. No había tenido ocasión de morder la galleta. Golpeó los dedos repetidamente y los devolvió a la manopla, descubriendo la otra mano para comer. Intentó dar un bocado, pero se lo impidió el bozal de hielo. Se había olvidado de hacer una hoguera y derretirlo. Se rió de su descuido y, mientras se reía, notó cómo se iba apoderando de sus dedos descubiertos el entumecimiento. También notó que ya estaba pasando el dolor que había llegado a sus pies al sentarse. Se preguntó si los dedos estarían calientes o entumecidos. Los movió dentro del mocasín y decidió que estaban insensibles. Se enfundó apresuradamente la manopla y se puso en pie. Estaba un poco asustado. Dio unos saltos hasta que el dolor volvió a sus pies. Sí que hace frío, pensó. Aquel hombre de Sulfur Creek había dicho la verdad cuando contó cuánto frío podía llegar a hacer en aquellas tierras. ¿Y pensar que durante todo el tiempo se había reído de él? Eso le demostraba que uno no debía estar tan seguro de las cosas. No había equivocación posible. Hacía frío. Caminó de un lado a otro, saltando y moviendo sus brazos hasta estar seguro del calor que volvía. Sacó las cerillas y procedió a encender una hoguera. Cogió la leña para su hoguera de la maleza, donde las altas aguas de la primavera anterior habían acumulado una provisión de ramas secas. Trabajando cuidadosamente con unos pequeños chisporroteos, pronto tuvo un gran fuego sobre el que derritió el hielo de su cara y bajo cuya protección se comió las galletas. Por el momento había vencido al frío del exterior. El perro estaba contento con la hoguera, tumbado lo bastante cerca para calentarse y lo bastante alejado para no quemarse. Cuando el hombre terminó, llenó su pipa y la fumó sin prisas. Después se enfundó las manoplas, ajustó con firmeza las orejeras de su gorro y tomó el camino de la bifurcación izquierda. El perro se sintió decepcionado y se resistía a abandonar la hoguera. El hombre no conocía el frío. Posiblemente todas las generaciones de sus antepasados habían desconocido el frío, el verdadero frío. El frío de 107 grados bajo el punto de congelación. Pero el perro lo conocía. Todos sus antepasados lo conocían y él había heredado su sabiduría. Y sabía que no era bueno echarse al camino con tan espantoso frío. Era tiempo de yacer abrigado en un agujero en la nieve y esperara que una cortina de nubes se corriera sobre la faz del espacio exterior de donde procedía semejante frío. Por otra parte, no existía ninguna intimidad penetrante entre el perro y el hombre. Uno era sirviente del otro y la única caricia que jamás recibió fue la del látigo y unos sonidos guturales amenazantes y duros que precedían al látigo. Por tanto, el perro no se esforzó por transmitirle al hombre su temor. No le preocupaba la suerte del hombre. Era por su propio bien, por el que deseaba volver junto a la hoguera. Pero el hombre silbó y le habló con los sonidos del látigo, y el perro se pegó a sus talones y le siguió detrás. El hombre tomó una nueva porción de tabaco y empezó una nueva barba de ámbar. Su aliento húmedo le salpicó de blanco velozmente bigote, cejas y pestañas. No parecía haber tantos manantiales en la bifurcación izquierda del Henderson, y durante media hora el hombre no vio señal de ninguno. Entonces ocurrió. En un lugar donde no había señales, donde la nieve, suave e intacta, parecía indicar solidez debajo, el hombre la atravesó. No era profunda, y se mojó hasta media rodilla antes de conseguir la costra firme. Se irritó y maldijo su suerte en voz alta. Había esperado llegar al campamento con los muchachos a las seis, y esto le retrasaría una hora, pues tendría que hacer una hoguera y secar su calzado. Era imprescindible a temperaturas tan bajas. Eso lo sabía. Se volvió hacia la orilla y la escaló. En la cima, enredados en unos matorrales alrededor de los troncos de varios arbolillos, encontró un depósito de leña seca, llevada allí por las aguas altas, principalmente palos y ramitas, pero también ramas endurecidas y hierba fina y seca del año anterior. Echó algunas piezas grandes sobre la nieve. Servirían de base y evitarían que la joven llama se ahogara en la nieve que se derritiera. Consiguió la llama frotando una cerilla contra un pequeño girón de corteza de sauce que sacó del bolsillo. Esto ardía aún mejor que el papel. Colocándolo sobre la base, alimentó las llamas con briznas de hierba seca y con las ramitas secas más pequeñas. Trabajó lenta y cuidadosamente, muy consciente del peligro. Poco a poco, conforme se fortalecían las llamas, aumentó el tamaño de las ramitas con que las alimentaba. Estaba agazapado en la nieve, arrancando las ramitas de entre los matojos y alimentando directamente la llama. Sabía que no debía fracasar. Cuando la temperatura está a 75 grados bajo cero, un hombre no puede fracasar en su primer intento de hacer una hoguera, o sea, si sus pies están mojados. Si sus pies están secos y fracasa, puede correr por el camino media milla y restablecer la circulación. Pero la circulación de pies mojados y helados no se puede restablecer corriendo a 75 grados bajo cero. No importa lo deprisa que se corra, los pies mojados se hielan cada vez más. Todo esto lo sabía el hombre. El viejo de Sulfur Creek le había hablado de ello el otoño anterior y ahora agradecía sus consejos. Había desaparecido ya toda sensación de sus pies. Para hacer la hoguera se había visto obligado a quitarse las manoplas y sus dedos se habían entumecido lentamente. Su marcha de cuatro millas por hora había mantenido el bombeo del corazón, que mandaba sangre a la superficie del cuerpo y a todas las extremidades. Pero en el momento en que se detuvo, el bombeo había decrecido. El frío exterior castigaba la punta inerme del planeta y él, por encontrarse en esa zona inerme, recibió el golpe de lleno. La sangre del cuerpo retrocedió ante el frío. La sangre estaba viva, como el perro, y como éste quería esconderse y resguardarse del terrible frío. Mientras estuvo andando a cuatro millas por hora, bombeó esta sangre de buena gana a la superficie. Pero ahora bajaba y se hundía en las entrañas de su cuerpo. Las extremidades fueron las primeras en sentir su ausencia. Los pies mojados se helaban cada vez más y sus dedos desabrigados se entumecían con rapidez, aunque no habían comenzado a helarse. La nariz y las mejillas ya habían empezado a congelarse, mientras que toda la piel se enfriaba al tiempo que la sangre retrocedía. Pero estaba salvado. Los dedos de los pies, la nariz y las mejillas solo estarían ligeramente heladas, pues el fuego empezaba a arder con fuerza. Lo alimentaba con ramitas del tamaño de un dedo. En un minuto más podría alimentarlo con ramas del tamaño de la muñeca y entonces se quitaría su calzado mojado y mientras se secaba, se calentaría los pies desnudos en la hoguera, por supuesto, frotándolos al principio con hielo. La hoguera era un éxito. Estaba salvado. Recordó el consejo del viejo de Sulfur Creek y sonrió. El viejo se había puesto muy serio al enunciar la ley de que ningún hombre debe viajar solo en el Klondike a temperaturas menores de 50 bajo cero. Bien, aquí estaba él. Había tenido el accidente, se encontraba solo y se había salvado. Pensó que algunos de aquellos viejos eran un poco como mujeres. Lo único que un hombre debe hacer es mantener la cabeza en su sitio y todo irá bien. Cualquier hombre que lo fuera podría viajar solo, pero era sorprendente la rapidez con que sus mejillas y nariz se helaban. No podía imaginar que sus dedos perdieran la sensación en tan poco tiempo. Y sin sensación estaban, pues casi no los podía juntar para coger una ramita y parecían ajenos a su cuerpo y a él mismo. Al tocar una rama tenía que mirar para ver si la había cogido o no. Los hilos que unían los dedos a su cuerpo estaban retraídos. Todo esto importaba poco. Ahí estaba la hoguera, chisporroteando y crujiendo, prometiendo la vida en cada llama. Intentó desatarse los mocasines. Se encontraban cubiertos de hielo. Los gruesos calcetines alemanes eran como planchas de hierro hasta media rodilla. Y los cordones de los mocasines parecían barras de acero enredadas y anudadas como una confabulación. Por un momento tiró con sus dedos entumecidos y luego, viendo la inutilidad del esfuerzo, sacó su cuchillo de monte. Pero antes de que pudiera cortar los cordones, oscureció. Fue culpa suya, o más bien un error suyo. No debió hacer la bajo el árbol. La debió hacer en un claro, pero había sido más fácil tirar de las ramitas del matorral y dejarlas caer directamente al fuego. El árbol bajo el cual había hecho eso, sostenía una carga de nieve en sus ramas. El viento no había soplado durante semanas y cada rama estaba cargada por completo. Cada vez que había tirado de una ramita, le había transmitido al árbol una leve agitación, una agitación imperceptible por lo que a él se concernía, pero una agitación suficiente para ocasionar el desastre. En la copa del árbol, una rama había dejado caer su carga de nieve. Esta había caído a las ramas de abajo, volcándolas. Este proceso continuó y se extendió implicando a todo el árbol. Creció como una avalancha y descendió sin previo aviso sobre el hombre y la hoguera. Y el fuego se apagó. Donde hubo fuego, se encontraba ahora una capa de nieve fresca y desordenada. El hombre estaba conmocionado. Fue como si acabara de escuchar su sentencia de muerte. Por un momento se sentó y fijó los ojos en el lugar donde había estado la hoguera. Entonces se calmó. Quizás el viejo de Surfur Creek tenía razón. Si hubiera tenido un compañero de viaje, ahora no estaría en peligro. El compañero de viaje podía hacer la hoguera. Bueno, dependía de él hacer una nueva hoguera y en ese segundo intento no debía cometer ningún error. Aunque lo consiguiera, lo más probable es que perdiera algunos dedos. Sus pies debían estar muy congelados para entonces y pasaría algún tiempo antes de que la segunda hoguera estuviera lista. Tales eran sus pensamientos, pero no se detuvo a meditarlos. Estaba ocupado durante todo el tiempo en que pasaban por su mente. Hizo una nueva base para la hoguera, esta vez en un claro, donde ningún árbol traidor la pudiera apagar. A continuación reunió hierbas secas y pequeñas ramitas del depósito de aguas altas. No podía unir los dedos para sacarlas, pero las pudo reunir a manos llenas. De esta manera cogió muchas ramas podridas y trozos de musgo verde no deseado, pero era lo mejor que podía hacer. Trabajó metódicamente, hasta reunió un montón de ramas más grandes para utilizarlas más tarde, cuando el fuego ardiera con más fuerza. Mientras tanto el perro permanecía sentado y expectante, con cierto anhelo melancólico en sus ojos, pues le consideraba proveedor de fuego y el fuego tardaba en llegar. Cuando todo estuvo preparado, el hombre buscó en sus bolsillos un segundo trozo de corteza de sauce. Sabía que la corteza estaba ahí y, aunque no la podía sentir con sus dedos, podía escuchar el crujido mientras revolvía torpemente en ellos. Por más que se esforzase, no la podía coger. Durante todo este tiempo, era plenamente consciente de que a cada instante se le lavan los pies. Este pensamiento le inducía al pánico, pero luchó contra él y mantuvo la calma. Se puso las manoplas con los dientes y movió los brazos hacia los lados, golpeando las manos con todas sus fuerzas contra sus costados. Esto lo realizó sentado. Luego se levantó y, durante todo este tiempo, el perro permaneció sentado en la nieve, con su cola de lobo, igual que un cepillo, enroscada calurosamente entre las patas delanteras y sus afiladas orejas de lobo aguzadas atentamente hacia adelante, mientras observaba al hombre. Y el hombre, mientras golpeaba y sacudía sus brazos y manos, sintió una gran oleada de envidia al contemplar a la criatura, caliente y segura, en su cubierta natural. Después de algún tiempo, sintió las primeras y lejanas señales de sensación en sus dedos golpeados. El leve cosquilleo fue haciéndose más fuerte, hasta convertirse en un dolor punzante y pero al que el hombre recibió con satisfacción. Se quitó la manopla de la mano derecha y sacó la corteza de sauce. Los dedos sin protección se estaban entumeciendo de nuevo rápidamente. A continuación, sacó el puñado de cerillas de azufre, pero el tremendo frío ya se había llevado toda la vida de los dedos. En su esfuerzo por aislar una de las cerillas, todo el puñado cayó a la nieve. Intentó coger una de la nieve, pero fracasó. Sus dedos muertos no podían tocar ni asir. Fue muy cuidadoso. Ahuyentó de su mente el pensamiento de sus helados pies, nariz y mejillas, consagrando toda su energía a las cerillas. Observó, utilizando la vista en lugar del tacto, y cuando vio sus dedos a cada lado del puñado, los cerró. Mejor intentó cerrarlos, pues los dedos no obedecían al estar cortados los hilos. Se puso la manopla sobre la mano derecha y la golpeó firmemente contra la rodilla. Entonces, con ambas manos enfundadas, recogió apresuradamente el puñado de cerillas, junto con mucha nieve, en su regazo. A pesar de todo, no estaba en mejor situación que antes. Tras alguna manipulación, consiguió colocar el puñado entre las palmas de sus manos enguantadas. De este modo, se lo llevó a la boca. El hielo crujió y saltó, cuando, con un violento esfuerzo, abrió la boca. Entró la mandíbula inferior, frunció el labio superior para que no molestara, y frotó el puñado contra sus dientes superiores para separar una cerilla. Consiguió coger una, que depositó en su regazo. A pesar de todo, no estaba en mejor situación que antes. Entonces ideó una forma. La sujetó con los dientes y la frotó contra la pierna. La tuvo que raspar veinte veces antes de conseguir encenderla. Mientras ardía, la acercó con los dientes a la corteza de sauce. Pero el azufre ardiente subió por la nariz hasta los pulmones, haciéndole toser espasmódicamente. La cerilla talló a la nieve y se apagó. El viejo Sulfur Creek tenía razón. Pensó en un momento de desesperación controlada que siguió al incidente. A más de cincuenta bajo cero, un hombre debe viajar con un compañero. Golpeó sus manos, pero fracasó en excitar cualquier sensación. De pronto, desnudó las dos manos quitándose las manoplas con los dientes. Cogió el puñado entero entre las palmas de las manos. Los músculos de sus brazos, al no estar helados, le permitieron apretar con fuerza las manos contra las cerillas. Frotó el puñado contra su pierna. Estalló en llamas. Setenta cerillas de azufre a la vez. No había viento para apagarlas. La deó la cabeza para evitar los asfixiantes humos y acercó el puñado ardiendo a la corteza de sauce. Al sujetarlo así, notó una sensación en la mano. Su carne estaba ardiendo. La podía oler. La podía sentir profundamente bajo la superficie. La sensación se convirtió en un dolor agudo y aún lo soportó, sujetando torpemente la llama de las cerillas cerca de la corteza, que no se encendía porque sus propias manos ardiendo se lo impedían, absorbiendo la mayor parte de la llama. Por fin, cuando ya no lo pudo soportar más, se paró bruscamente las manos. Las ferillas encendidas cayeron chisporroteando en la nieve. Pero la corteza de sauce ardía. Comenzó a colocar hierbas secas y las ramitas más pequeñas sobre la llama. No podía escoger las más convenientes, pues tenía que levantar el combustible entre las palmas de las manos. Pequeños trozos de madera podrida y musgo verde colgaban de las ramitas y las separó lo mejor que pudo con sus dientes. Abrigó la llama con cuidado y torpeza. Representaba la vida y no debía perecer. La retirada de la sangre de la superficie de su cuerpo le hizo temblar y se volvió aún más torpe. Un gran trozo de musgo verde cayó de lleno sobre la pequeña hoguera. Intentó sacarlo con sus dedos y separar el núcleo del fuego, separando y dispersando la hierba y las ramitas encendidas. Intentó juntarlas de nuevo, pero a pesar de la suavidad con que lo intentó, sus temblores le traicionaron y las ramitas se dispersaron irremisiblemente. Cada ramita elevó un soplo de humo y se apagó. El proveedor de fuego había fracasado. Mientras miraba apático a su alrededor, sus ojos se detuvieron en el perro, sentado al otro lado de los restos de la hoguera, en la nieve, haciendo movimientos inquietos y encorvados, elevando ligeramente una pata delantera y luego otra, cambiando el peso de delante a atrás con avidez anhelante. La imagen del perro le trajo una idea descabellada. Recordó la historia de un hombre atrapado en una tormenta que mató un novillo y se metió dentro del cadáver salvándose así. Mataría al perro e introduciría las manos en su cuerpo caliente hasta que desapareciera el entumecimiento. Entonces podría hacer otra hoguera. Le habló al perro, llamándole, pero en su voz había una extraña nota de temor que asustó al animal que nunca le había oído hablar así. Algo pasaba y su naturaleza sospechosa intuyó el peligro. No sabía qué peligro, pero algo, en alguna parte de su mente, despertó el recelo hacia el hombre. Aplastó sus orejas al sonido de la voz del hombre y sus movimientos inquietos y encorvados y el cambio de peso sobre sus patas delanteras se tornaron más pronunciados. Pero no se acercó al hombre. Este se apoyó en sus manos y rodillas y se arrastró hacia el perro. Esta postura desacostumbrada levantó de nuevo sospechas y el perro huyó con pasos cortos. El hombre se sentó en la nieve por un momento y luchó por calmarse. Se colocó las manoplas ayudándose con los dientes y se hirió sobre sus pies. Primero miró hacia abajo para asegurarse de que realmente estaba en pie, pues la insensibilidad de los pies le dejaban desligado de la tierra. La posición erecta empezó a disipar las dudas de la mente del perro. Y cuando habló con autoridad, con el sonido del látigo en su voz, el perro tornó a su servilismo acostumbrado y fue hacia él. Al llegar al alcance de sus brazos, el hombre perdió el control. Sus brazos se extendieron hacia él y experimentó una auténtica sorpresa al descubrir que sus manos no podían asir, que no existía ni movimiento ni sensación en los dedos. Se había olvidado por el momento de que estaban heladas y que se helaban cada vez más. Todo esto ocurrió con tanta velocidad que antes de que el animal pudiera escapar, le rodeó el cuerpo con sus brazos. Se sentó en la nieve y de este modo sujetó al perro, mientras gruñía, gemía y luchaba. Pero era lo único que podía hacer, sujetar su cuerpo rodeado con los brazos y permanecer allí sentado. Se dio cuenta de que no podía matar al perro. No había forma de hacerlo. Con las manos inutilizadas, no podía sacar ni empuñar su cuchillo de monte ni asfixiar al animal. Lo soltó y huyó alocadamente, con el rabo entre las piernas y aún gruñendo. Se detuvo a cuarenta pies de distancia y lo observó curiosamente, con las orejas aguzadas hacia adelante. El hombre bajó la vista hacia las manos para localizarlas y las encontró colgando de los extremos de sus brazos. Le pareció curioso tener que utilizar los ojos para averiguar dónde tenía las manos. Empezó a sacudir los brazos hacia los lados, golpeando las manos enfundadas contra sus costados. Hizo esto durante cinco minutos, con violencia, y su corazón bombeó la sangre suficiente a la superficie del cuerpo para poner término a sus temblores. Pero no le despertó sensación alguna en las manos. Tenía la impresión de que colgaban como pesas en los extremos de los brazos. Pero cuando intentó localizar la impresión, no la pudo encontrar. Le sobrevino un temor sordo y opresivo de muerte. Este temor se acentuó velozmente al darse cuenta de que ya no era simplemente cuestión de perder los dedos o de perder las manos y los pies, sino cuestión de vida o muerte, con la suerte contra él. Esto le produjo pánico y se volvió y echó a correr por el lecho del arroyo a lo largo del viejo y apenas visible camino. El perro se unió a él y le siguió detrás. Corría ciegamente, sin meta, con un miedo que no había conocido en toda su vida. Lentamente, mientras surcaba y daba traspiés a través de la nieve, empezó a ver las cosas de nuevo. La orilla del arroyo, los viejos depósitos de ramas, los álamos desnudos y el cielo. Correr le hizo sentirse mejor. No temblaba. Quizás, si seguía corriendo, sus pies se descongelaran. Y, de todos modos, si corría bastante, alcanzaría al campamento y a los muchachos. Perdería sin duda algunos dedos y alguna parte de la cara, pero los muchachos se le cuidarían y salvarían el resto cuando llegara. Al mismo tiempo, había otro pensamiento en su mente que le decía que nunca llegaría al campamento con los muchachos, que estaba demasiado lejos, que la congelación estaba demasiado avanzada y que pronto estaría rígido y muerto. Este pensamiento lo apartó de su mente y se negó a considerarlo. A veces, pugnaba por hacerse oír, pero lo desechaba y se esforzaba por pensar en otras cosas. Se le ocurrió que era curioso poder correr con pies tan helados, que no podía sentir cuando tocaban el suelo y cargaban el peso de su cuerpo. Le parecía que se deslizaba sobre la superficie sin conexión con la tierra. Había visto una vez a un mercurio alado y se preguntó si mercurio sentiría lo mismo cuando se deslizaba sobre la tierra. Su teoría de correr hasta alcanzar el campamento y a los muchachos tenía un fallo. Carecía de la resistencia necesaria. Varias veces tropezó y finalmente se balanceó, se desplomó y cayó. Cuando intentó levantarse, no lo consiguió. Decidió que debía sentarse y descansar y luego, sencillamente, andaría y seguiría hacia adelante. Mientras se sentaba y recobraba el aliento, notó que se encontraba bastante caliente y cómodo. No tiritaba y parecía que un calor había entrado en su pecho y tronco. Y sin embargo, cuando tocaba la nariz o la mejilla, no experimentaba sensación alguna. Corriendo, no se le iban a descongelar, ni se le descongelarían las manos ni los pies. Entonces, se le ocurrió pensar que las porciones heladas de su cuerpo debían estar ganando terreno. Intentó mantener oculto este pensamiento. Olvidarlo, pensar en otra cosa. Se daba cuenta del sentimiento de pánico que le producía y temía el pánico. Pero el pensamiento se sostuvo. Persistió hasta que le produjo la visión de su cuerpo completamente helado. No pudo soportarlo y, de nuevo, corrió alocadamente por el camino. Una vez, desaceleró hasta llegar solo a caminar. Pero la idea del hielo extendiéndose cada vez más le hizo apresurarse de nuevo. Durante todo este tiempo, el perro corría junto a él, pegado a sus talones. Cuando el hombre cayó por segunda vez, enroscó su rabo en sus patas delanteras y se sentó ante él, de frente, curiosamente ávido y atento. El calor y la seguridad del animal lo enojaban y lo maldijo hasta que agachó las orejas pacíficamente. Esta vez, el temblor invadió al hombre con mayor fuerza. Estaba perdiendo la batalla contra el frío. Atacaba su cuerpo por todos lados. La idea le hizo correr de nuevo, pero no por más de un centelar de pies, cuando tropezó y cayó de bruces. Fue su último sentimiento de pánico. Cuando recobró el aliento y se controló, se sentó y entretuvo su mente con la idea de enfrentarse a la muerte con dignidad. La idea, sin embargo, no se le presentó en esos términos. Pensó que había estado haciendo el ridículo, corriendo como una gallina decapitada. Ese era el símil que se le ocurrió. De todos modos, se iba a helar y lo menos que podía hacer era tomarlo con decencia. Con esta nueva paz de espíritu vino el primer síntoma de sopor. Era una buena idea, pensó, morir durante el sueño. Era como tomar un anestésico. Helarse no era tan malo como pensaba la gente. Existían peores formas de morir. Se imaginó a los muchachos encontrando su cuerpo al día siguiente. De repente, se vio junto a ellos, avanzando por el camino, buscando su propio cuerpo. Y aun junto a ellos, surgía de una revuelta del camino y se encontró a sí mismo tumbado en la nieve. Ya no era parte de sí mismo, pues estaba fuera de su cuerpo, junto a los muchachos y viéndose a sí mismo en la nieve. Sí, hacía frío, pensó. Cuando volviera a Estados Unidos, le contaría a la gente lo que es el verdadero frío. De esto pasó a una imagen del viejo Surford Creek. Lo podía ver con claridad, caliente y cómodo, fumándose una pipa. Tenías razón, viejo zorro, tenías razón, le murmuró el hombre al viejo de Surford Creek. El hombre se hundió en el sueño más cómodo y satisfactorio que jamás conoció. El perro estaba sentado frente a él, observando. El corto día culminó con un lento y prolongado crepúsculo. No había señales de que se preparase una hoguera y, además, nunca había conocido el perro a un hombre que se sentara así en la nieve, sin hacer una hoguera. Mientras el crepúsculo avanzaba, le fue dominando el ávido anhelo de una hoguera y, con una gran agitación de sus patas delanteras, gimió suavemente, agachó las orejas, anticipándose al castigo del hombre. Pero el hombre seguía en silencio. Más tarde, el perro gimió más fuerte y, aún más tarde, se acercó al hombre y olfateó la muerte. Esto le hizo saltar atrás y retroceder. Se rezagó un poco más, aullando bajo las estrellas que brincaban, danzaban y brillaban en el cielo gélido. Entonces se volvió. Tomó el trote el camino del campamento que conocía, donde esperaban proveedores de comida y proveedores de hogueras.